Bueno cabrones, ya supe que tenia que hacer, me demané super poco Voy a ir a buscar a otra persona, jaja, mierda Jaja, voy a ir a buscar a otra persona El profe no me sirve No, no me sirve la tetona, bueno si sirve, pero no para lo que necesito por ahora Bueno, vamos a ver, ¿por qué es Ben? Porque necesito musculo, weón, si, necesito musculo Eh, no, no me va a poner a hacer ejercicio Ben de mierda, weón, weón Es Ben culiao, ¿por qué no baja el otro weón? Ahí bajó, ¿y por qué no van a tenerlo bajado? A ver Weón, puede cargar a esta weón más que la cresta No sé a dónde, chucha, tengo que llevar esto Así que, no, si le, ah, este weón Ven para acá, concha de tu madre Weón 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 Bueno, voy a subir Quizás tengo que dejar la cagada Weón, pan que de mierda, cállense un rato, porfa, que estoy grabando un video Paren de gritar, weón, ni que lo hubieran acuchillado Si la acuchillaron de verdad, weón Weón Bien, concha de tu madre Estoy seguro que mágicamente Me dijo princesa Me dijo princesa Bueno, princesa Tiene que estaría, no, como era Este guanta cagó de la risa Y yo estoy pa' la santa chucha Oh, qué onda con los noruegos, son buena onda No conozco a ningún noruego Pero debe ser buena onda Me duele la nariz, por alguna razón Qué chucha Bueno, ¿podría o no? ¿Se puede? No, no, no se puede Uh, nada se puede hacer Ahora Bueno, no, para el otro lado Ya, hombre mono de mierda Sube, sube fe culiao Ahí está Bien Tengo una escalera ya Bueno, lo ponemos ahí Eh, qué mierda ahora No me equivoco No, no se puede hacer eso No, no, no se puede Esto va a hacer para acá Bueno, son de chucha hoy No, no se te sube Subo, qué huevo Subo, qué huevo no, ahí está Oh si se puede Oh si se puede Bien coche Oh se escucha un pinche mon Otro weón El weón se está yendo por un lado Solo Camine nomás Pedazo de escoria Weón Menos mal que se me había pegado el botón Si no tengo que weas tanto Weón que no la puedo grabar Weón sube Ahí está Me voy a hacer un archivo Bien ¿Qué? Ya voy a tener que subir Es obvio Ah cámara de mierda Ahí está Bueno si fuera una cámara de mierda tendría la más resolución en este caso Weón Sube Pedazo de escoria Esto Pausa Ok ya la acabo de grabar Bueno No No hice nada que no viera Levanté a Sven por la weón Como no Levantó a toda la gente Concha de tu madre Algo malo va a pasar aquí Y la loca te tona Weón se escucha una música Muy cabrona Y se escucha a Keli diciendo Ya concha Me estoy weando que él Weón Creo que es Kenny Kenny Que vamos a tener Weón voy ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Pero murió Kori weón Bueno Tocas igual de a gusto Ser Stan El que murió en el otro juego Weón Muerte Pensé en un curioso Pero Muerte Weón Se murió Weón Hijo de perra Kenny Te juro que si te veo Te voy A cortar La verga Weón Si es que todavía tenés Miré un maricón Hijo de perra Weón Como matáis a mi polona Weón Miramos tan feliceantes Weón Matando Culeados Ahora ya la cagaste Puta madre Aparte Weón Se escucha un río Se escucha un río Weón 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 La pierna De forma de la loca Weón 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 Bueno, al menos no me ha matado a Corey Wean, ya estoy con un bate El wean que se me acerque, le voy a cortar un coco En especial, si es el maricón Bastardo De Kenny, wean, me caía tan bien En el uno, wean Que hay aquí Ah, jaja O sea, esta es la habilidad de Stang, wean Mierda Ah, pero los controles se me quedan pegados Ya, ¿por qué esta parte se me distraña? Porque estoy jugando con el Joystick, wean Y aparte de eso Wean, ahí Wean, en el trailer del juego se ve tan fácil estaba Bien, ya Que había desactivado los análogos, wean Porque se me quedan pegados Wean, wean, está caminando y no toco el teclado Perdón, el mouse No, tampoco, wean Puta, aquí me estoy fumando, wean Que verga me estoy fumando Wean, ¿cómo no dice el mister? Bueno, mister músculo, wean Oh, extraño la vista La antigua vista, wean Cuando levantaba y ayer en el cerebro iría la braga Extraño eso No hay milímetro Bueno, no hay nada Está cerrada, puta, no puedo ir Wean Que wean ¿Puedo respirarlo? Wean Tiene un auro oscuro ¿Qué chucha? Wean, verdad que tengo unos personajes Voy a ver las especificaciones Wean Jugando Oscurre Wean Mañana es día miércoles No sé qué día específicamente Pero es miércoles El primer miércoles de diciembre Creo Y Es un día feriado Bueno, al menos para mí es un día feriado Y Mágicamente Como he feriado Voy a poder seguir haciendo las guías Para ustedes Cabrones Que me hacen jugar juegos de miedo Ay No, me encantaron juegos de miedo Por alguna razón Tengo a todos los personajes, wean Y se murió ¿Por qué? Ya Ya A una negra, wean Shannon Matthew abandonó su sueño en Livmore High Ella no solo sobrevivió al maligno También se hizo más fuerte por ello Y ahora puede manipular la fuerza oscura O sea, agótica, wean Oculta un alma sensible A través de su frío y madura apariencia Madura Sino que es la hermana mayor, wean Un alma frágil Pero que apaga de sobrevivir a lo peor Su única debilidad es el amor que siente por su familia Bueno, ya no tiene familia en todo caso Así que A sexo, no, wean Antiguo estudiante Livmore High Stan Johnson es un chico duro y sanitario Traumatizado por el pasado No hay candado que no pueda forzar No hay Eh, mierda, casi lo he hablado, no Ha aprendido que la vida puede ser muy cruel a veces Stan no es el único chico mimado universitario Tiene un trabajo a jornada completa Como conductor de camiones de reparto Y a la universidad No Y la universidad de Falkirk Es solo una dirección en su ruta O sea, no se va a quedar mucho tiempo Y nos movemos Muchas cosas cambiaron Ahora muestran más tus tetas ¿Hay algo en el techo? Ah, no Wean, cuando me ve este juego No es nada comparado con La otra guía que haré La cual se llamará Guía Silent Hill Homecoming Para los que lo conozcan Ya sea de lo que estoy hablando Já sea de lo que lo conozcione Gracias No se va a quedar Lo conozc собой Ya sea de lo後